Los ladrones siguen haciendo de las suyas en el puerto de progreso. Ahora tocó turno a casas veraniegas ubicadas en la colonia Ismael García, donde un solitario ladrón visitó varios predios en días recientes. Los propietarios del predio nos enviaron el video de las cámaras de seguridad donde aparece este sujeto rondando por la zona, donde luego se llevó diversos objetos de valor. Ciudadanos piden mayor vigilancia ante los robos que se registran en este puerto, pues hay casos no solo en la zona de playa,